Buenas Ramiro, tercer comentario Te recomiendo jugar al Baldis Basics Te vas a divertir No 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 Chinguetado bienvenidos gente soy Ramiro y el día de hoy vamos a jugar Baldi's Basics en la educación and learning shut up Baldi vamos a jugar classic style story mode cargando ok bueno pues me pidieron que jugara Baldi hola 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 bueno pues ya todos sabemos qué rollo no las tablas libretitas matemáticas matemáticas 0 más 7 no espérate 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 0 más 57 no es que sabe que pensé que era multiplicar multiplicaciones de que cuando multiplicas 0 por algo 0 menos 4 menos 4 2 más 6 es 8 wow creo que le armas a las matemáticas más básicas carnal ah no es presta a shiny quarter 6 menos 0 6 3 es más 4 7 wow 0 no es nuevo no es nuevo es nuevo es nuevo es nuevo bueno a ver menos hoy a la burger qué rollo que pasó no hay luz what what ole al hamburguerico tu penki madre hola Baldi hola bienvenido a mi escuela señor calabardo 7 menos 3 4 3 menos 3 el wow 8 más 3 8 9 10 11 wow 2 menos 5 menos 3 2 más 1 3 para papá ojo cobre la boca claro porque se enoja porque se enoja porque se enoja compadre tranquilo tranquilo amigo tranquilo no pasa nada nada más desde que estudié más y ya no se enoje no se enoje don uy el trapeador loco uy hola como esta señor no corrí lo prometo cuidadito con este vato porque como nos va a correr ya valimos burger ok usted vaya ese señor no se preocupe ahí escucho la regla de waldy uy que bueno que no me vio correr porque empecé a correr antes de entrar al salón creo 4 más 3 8 no nada que ver son 7 cuidado 8 ahora si 0 chinguetas a ver oh corre 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 romio hola ay a la burger ahí viene corre 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 hombre como a ver por favor que no aparezca nadie está más o menos lejitos pero igualmente el mundo es tan grande class dismissed no el mundo es muy grande se cancela la class 4 más 3 7 3 menos 5 menos 2 0 ay corre 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 babosa estúpida ahí viene el baldis uy me da cosa que aparezca el el director de la nada y nos lleve no no voy a hacer eso ahora la coquita comunidad comunidad corre 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 ay 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 señor corre corre no ya vale burger quítate 3 más 1 4 7 más 1 8 0 quítate a la burger ok 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 When will you learn Chin, bueno mínimo Espero que esté lejos, a ver dónde está Baldi Creo que está por allá, ok Igual y no nos viene mal esta estrategia, vamos a ver Big old boots, la neta No sé para qué sirven las botas Quítate a la burger No manches, ¿qué hace hasta allá esa cosa la burger? Ya vale burger, ya vale burger, sí 6 más 8 6 serían 14 Ok, 8 menos 2 son 6 Mi lógica de pensamiento es Si 8 por 8 son 16 Menos 2, ay gracias Si mi lógica de pensamiento es Si 8 por 8 son 16 Menos 2 son 14, ¿no? Quítate a la burger, niña estúpida Niña Eh, ¿por qué no la funa, eh director? Funé, funé a la niña esa por Jugar a la cuerda ¡Ay, no! Ok 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 Fue justo, justo Justo Ok Ok Empieza la tryhardeada Y dirán, Ramiro, ¿vas a ganar el día de hoy? La verdad que no lo sé Uy, ¿por qué? ¿Cómo que las luces se echas a perder? Ah, hay luces se echas a perder de repente ¿O qué? Como que las luces se echas a perder se escucha Uy En las luces se echas a ¿Qué es esto? WD no squee What? No sé ¿Qué es esto? Lo ves Vale Corre Ahí viene ¿Para qué sirve WD no squee? No sé Quédate quieto Ok Es recorder Corre Uy, amigo Vamos a hacerle creer que viene por allá Bueno, igual eso es una estrategia, ¿eh? O sea, de que acerque WD y escuche una puerta y vaya para allá Maybe No sé Si viene para acá ya morí Te voy a tener cuidado porque si voy para allá me encierro, ¿sabes? A ver Bueno School faculty only Bueno, yo para qué quiero Ya no sé ni para qué quiero el WD no squee O sea ¿Qué rayos es un WD no squee? Por cierto, voy a gastar esto una vez Chinguetas Out of goodness Ok Ocupo otra máquina Break Ya me vio Ya me vio Corre School faculty Recarga la stamina Ok, técnicamente no debería de ser tan difícil 3 4 Wow Let's play Let's play Sometimes No Ay, no El sweeping time No Ok Ok, ok, ok Igual Igual nos vino bien, eh Nos dio un vejecito Está bien, está bien Pam, 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 pam Ok, no sé para qué sirve el WD Así que voy a cambiarlo por esto 6 más 6 7, 14 Perfecto 4 menos 1 3 Esto, 0 Ok Everyone gets detention I quit Todos, todos tienen detención Renuncio, decía Corre 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 3 más 2 5 Wow Que salvador Ok Ay, no 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 Break Si sabe que estoy en detención Ya valí Ok Ok 8 menos 6 2 0 menos 8 Menos 8 0 Perfecto 5 Libretas Corre Espérate Vamos para acá No Uy Que bueno que me trae WTF Escucho a Valdi por aquí Perdón si estoy muy callado Es que estoy demasiado concentrado Ahora mismo Ok Siento que esto es para correr más rápido Tal vez 4 menos 1 3 3 más 5 8 0 Cuidado con el Running in the house Not running in the house 15 seconds Detention for you When will you learn Ay No 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 Váyase de aquí Váyase de aquí Corre ¿Para qué me puse las botas? What? Chinguetas Aquí ya vine No puede ser No Y luego viene la niña estúpida Que Ya me quité las botas Quítate Es bien grosero Quítate 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 Uy Valdi Por favor no Valdi No No Valdi No No Valdi No No Nos falta una libreta Por favor Minimo dame todas las libretas Antes de morir What? ¿Y ese calcetín Qué o qué? Ay 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 Sálvame calcetín con Rombosman Calcetín Calcetín Nos falta una libreta Bueno esto ha sido Valdi's Basics Espero que les haya gustado Déjenme saber qué les pareció en los comentarios Si quieren que juegue otro juego Suscríbanse para llegar a 50 mil suscriptores Y sin más Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias.